Lucha de gigantes, paciente, detente al desnachular Un vuelo salvaje abierte, cerca que ando de entrar En un mundo de estona, siento mi fragilidad Voy a pesadilla, corriendo, como una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie hoy tiene mi voz Deja de cañar, no quieras ocultar Y has pasado sin trajecer